¿Sabes que te digo, Tete? No, tío. Hay que desmantelar, tío. No, tío. No, tío. No, tío. De los buenos. No me matéis. No me matéis, eh, mierdas secas. No, tío. No, tío. No, no. No, no. No, tío. 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 Que gilipollas tío, para ni a pillar un coche tío, vámonos a mi casa, que quiero hacer la puta misión Tú, tío Vamos, va Espera, mira, ponernos allá abajo Espera, espera, para que hay... Para, para, para Te vas a joder No, un poco más falta Un poco más falta Va a que nos mata, va a que nos mata Va a que te, va a que te Onde va a aparecer ahora, esperate Ahí, ahí, ve a buscarlo Que dice, que dice cabrón No, no, no A la ti, me mata un civil con el coche A mi coche, hijo de puta Ah, que yo voy con una MX Tú, Kike Vámonos Vámonos Con el móvil, con el móvil, creo Sí, pues dice voto a este Kike Mira, mira, yo lo he hecho Mira, yo lo he hecho Yo lo he hecho Mira, ya está No, es como si, como lo he hecho Hay que decir como lo he hecho Mira, se va a bajar automáticamente pedro pedro necesito al pedro necesito al pedro necesito al pedro pedro sube pedro pedro no no te te sube tu sube tu sube tete a la maurice de generación no va va es que le he puesto el candado para que no pueda entrar a jajajajajaja jajajajajaja yo se de ba tonto лись y esto te la fondas conos no te te dime para donde llevo que ir muy buena Gracias por ver el video.